En la tierra sagrada del Cusco Con cien años hoy brilla como su sol El Cienciano, nuestro gran equipo La roja de mis amores, Cienciano de mis pasiones Eres copero por tradición La copa libertadores y la sudamericana Muestra al mundo tu valor Cienciano aquí en los Andes, monarca siempre serás Aquí comienza la patria, del Cusco nació el Perú En cuna de oro inca, tu raza se acrisoló En Cusco nació el Cienciano, para orgullo del Perú De los Andes a los mares, del Pacífico al Atlántico Cienciano ya eres grande, como nuestro Machu Picchu En la tierra sagrada del Cusco Con cien años hoy brilla como su sol El Cienciano, nuestro gran equipo La roja de mis amores, Cienciano de mis pasiones Eres copero por tradición La copa libertadores y la sudamericana Muestra al mundo tu valor Cienciano aquí en los Andes, monarca siempre serás Aquí comienza la patria, del Cusco nació el Perú En cuna de oro inca, tu raza se acrisoló En Cusco nació el Cienciano, para orgullo del Perú En Cusco nació el Cienciano, para orgullo del Perú En Cusco nació el 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 Cusco n